Hola, mi nombre es Mari y en el día de hoy vamos a estar haciendo este recuerdo bien bonito, hermoso proceso de una biblia hecha con cartón y foamy para ver las sustancias en la iglesia o a alguien que se lo quiera regalar así que vamos a ver los materiales que usamos necesitamos papel foamy, cartón, en mi caso yo le digo a esto, cartón grueso que normalmente encontramos en las cajas pero pueden utilizar el cartón que ustedes tengan en su casa yo voy a utilizar dos rectángulos para unirlo, ok? así que vamos a comenzar con las reglas esto va a depender de ustedes, yo no quiero que quede tan grande pero ustedes lo pueden hacer mucho más pequeño, lo pueden hacer mucho más grande como ustedes quieran realmente vamos a pegar ahora esto, esto lo hice para que quedara gordito, verdad? porque ya que vamos a estar haciendo una biblia, pues la biblia ustedes saben que son gorditos pueden ponerle otro más, todo depende del lado de lo que ustedes quieran vamos a pegar voy a estar utilizando una cintita, yo tengo de estas, pero ustedes pueden utilizar un hilo, pueden utilizar el mismo foamy recortándolo mucho más finito, esto es verdad? como el cortante de la biblia como para el recortito que se lo vaya a dar a la persona lo vamos a estar pegando en esta área queda de esta manera y por último ustedes pueden imprimir, escribir, santa biblia, biblia, lo que ustedes quieran os ponerle verdad? aquí una cruz y listo, aquí tenemos nuestra biblia hecha de cartón y de foamy que es un recuerdito verdad? para darle a nuestros hermanos de la iglesia cualquier actividad, también actividad para los niños, verdad? que también se la pueden dar en fin, como ustedes quieren, miren que cool, ustedes pueden hacerlo de diferentes realmente colores yo vi que de verdad hacerlo de blanco, estaba también en color dorado y se veía bien linda pero yo quise hacerla en blanca para hacerlo diferente así que nada, espero que les haya gustado, si les gustó ya saben denle like, compartan el video y nos vemos para la próxima, bye!